Ayer me estaban comentando que cuando dio la noticia a López Dóriga, que le estaban informando, le preguntaba al reportero o a la reportera, ¿y cuántos heridos policías, 26? ¿Y cuántos de los de Ayotzinapa? Ninguno. Ah, bueno, ya, se acabó la nota. ¿Tiene el estatus del estado de salud de los 26? Están bien, afortunadamente todos bien. Les mando un abrazo muy fuerte. Y la instrucción que se tiene es no caer en ninguna provocación, porque todo está vinculado a las elecciones y están desesperados. ¿Incluida la liberación de los militares? Sí, 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 porque el Poder Judicial ya tomó partido, o sea, el Poder Judicial está a favor del Bloque Conservador. ¿Ustedes se manifiestan en contra de que siga el proceso en libertad por parte de estos militares? Sí, nosotros vamos a impugnar esa decisión, como lo hicimos en el caso del procurador y la fiscalía hace lo propio. Pero hay una actitud del Poder Judicial tendenciosa, lo vimos en el caso de la señora Casal, que en 24 horas le dieron amparo, además mintiendo, primero de que no había una denuncia, que sí la hay, como lo dio a conocer la fiscalía el día de ayer, y segundo de que si le quitaban esa pensión no iba a tener para su sustento. Cuando la pensión se le suspendió, creo que en febrero, sin embargo, se ampara hace poco, estuvo como dos, tres meses, cuatro meses sin hacer ningún trámite, es hasta que se da a conocer que ella acude al amparo y a la denuncia. Y también, pues, lo dije ayer, me equivoqué, de que estaba su sueldo en la página de transparencia. No, es en la del SAT, para aclarar, y me equivoqué porque dije que obtenía 250 mil pesos mensuales y son 270 mil mensuales en el instituto, aunque sea increíble, se llama Instituto de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, así se llama, Instituto Mexicano contra la Corrupción, lo creó Claudio… ¿Qué gana contra la corrupción y la impunidad? Así es, lo creó Claudio X. González y gana, porque ella es la presidenta, 270 mil pesos mensuales. Y ese instituto recibe donaciones que son deducibles de impuestos y aportaciones del gobierno de Estados Unidos. Entonces, el juez le da o le concede el amparo porque sostiene, ella sostiene, su abogado, de que no tiene ingresos. Es todo lo que hace el Poder Judicial. Y en turno al tema de la defensa que…